Ya es Navidad en Vandal, a por los regalos McAllister, y ya es tradición que en fechas navideñas las principales plataformas lancen ofertas irresistibles para videojuegos digitales en las diferentes plataformas. Está la cantidad de descuentos disponibles que en muchas ocasiones nos sentimos abrumados y terminamos por no seguir rebuscando entre las interminables listas y catálogos de las tiendas. Y por eso, desde Vandal, os seleccionamos algunas de las mejores ofertas. ¡Estad atentos! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Pero qué? ¡Gracias! ¡Vale, vale, es verdad! ¡Muchas de estas ofertas las encontraréis en eneva.com, la tienda de los códigos digitales! ¡Feliz Navidad, familia! Y si estáis listos, ¡vamos allá! Vale que la saga Saints Row no es de las más populares de la industria, sobre todo por los extraños derroteros que fueron cogiendo sus últimas entregas, pero precisamente por eso, aprovechar el enorme descuento de Saints Row 4 Reelected nos parece una buena idea, ya que siempre viene bien tener un juego tan alocado como este para desfogar en los ratos muertos. Además, nos prepara para el reboot de la franquicia que se publicará el año que viene, así que hay que estar también atentos. Quienes hayan probado el primer Splunkie sabrán que un juego como este tiene mucho recorrido, y que siempre merece la pena tenerlo en la biblioteca de cuantas más plataformas mejor. Pero si encima hablamos de su segunda parte, Splunkie 2, no podemos más que recomendaros que os hagáis con este título, aprovechando su oferta navideña. ¿Exploración improvisada en mazmorras reactivas en las que adentrarnos en solitario o cooperativo? ¿Quién puede decirle que no a esto? Ya estáis tardando, chicos. Alex Kidd y Miracle World X ha resultado uno de los mejores homenajes posibles que se le podía haber hecho a una franquicia de videojuegos tan mítica como esta, y además con acento español. Ha salido a la venta este mismo año, concretamente en el mes de junio, y la mayor parte de los fans coinciden en que mantiene la esencia del original, pero dándole un nuevo soplo de aire fresco con un apartado visual completamente renovado. Siempre es buen momento para recomendar Antitual Ghost Game, pero ahora que está de oferta por navidad encaja todavía mejor. Es sin lugar a dudas uno de los videojuegos más divertidos a los que vais a jugar nunca, un título que nos pone en la piel de un ganso que se ha propuesto fastidiar a los vecinos de un apacible barrio burgués robándoles sus pertenencias y estropeándoles el jardín, entre otras muchas cosas. Ahora que se puede jugar en cooperativo, además, es un momento ideal. Ahora que sabemos que su secuela llegará próximamente, es un momento idóneo para adentrarnos de nuevo o por primera vez en A Plague Tale Innocence. Esta peculiar aventura nos lleva a una época en la que la temida peste negra acababa con todo y utiliza esa tenebrosa ambientación para desafiarnos a sobrevivir acompañados de nuestro hermano pequeño. Una tensa y emotiva historia que destaca por su originalidad mecánica, pero también por la belleza de su apartado gráfico. La verdad, es una auténtica joya para los que podáis conseguirlo. ¡Os va a encantar! Hubo mucho revuelo cuando Remedy Entertainment anunció que la Ultimate Edition de Control iba a tener un precio independiente al del juego base, obligando a quienes ya lo compraron a volver a pasar por caja. Pero lo cierto es que desde entonces hemos podido conseguirlo a precio reducido en una buena cantidad de ocasiones y ahora ha llegado a su mínimo histórico. No cabe duda de que Disco Elysium de Final Cut es uno de los mejores juegos de rol que podemos probar a día de hoy, aunque precisamente lo sea porque le dé una vuelta de tuerca a algunas de las características básicas del género. Cualquier persona amante de este tipo de juegos debería probar este título independiente, sobre todo ahora que está traducido al español y con esta oferta. Es uno de los juegos del año, ha salido apenas hace unos meses y ya podemos hacernos con él por alrededor de 30€ en formato digital. Deathloop es una magnífica obra de Arkane Studios que nos sumerge en un bucle temporal y nos reta a acabar con una serie de objetivos antes de que se reinicie. Ojo, la cosa irá cambiando y puede que incluso nos tengamos que enfrentar a una letal asesina controlada por otro jugador que puede aparecer aleatoriamente. No podéis desaprovecharlo. Es cierto que Cyberpunk 2077 no comenzó su andadura en la industria con buen pie, pero lo cierto es que CD Projekt Red ha estado trabajando desde el año pasado en mejorar este enorme juego de rol futurista para solventar todos los problemas con los que salió al mercado. Prueba de ello es que ahora está disponible en PS Store, tienda digital de la que fuera tirado durante su accidentado lanzamiento. Si os mola el rollo futurista con pensamiento ochentero, la verdad tenéis que probarlo, hay que darle segundas oportunidades a todo. A lo mejor os sorprende. It Takes Two es el juego del año, no solo por el jurado de The Game Awards 2021, sino para muchos otros medios, críticos y jugadores que se han rendido a los pies del nuevo título de Joseph Fares. Si eso no es suficiente para recomendar su compra a un precio tan rebajado, quizás os puede convencer más si os contamos que se trata de una frenética aventura cooperativa que no deja de sorprendernos con originales cambios de mecánicas a cada cual mejor diseñado. Una comedia romántica en cooperativo con todas las de la ley. Publicado en mayo de este mismo año, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remasterizado ha traído de vuelta una de las obras más aclamadas de Atlus, un título que quizás sin esta remasterización podría haber quedado relegado a juego de culto por lo difícil que era acceder a él. Ahora podemos disfrutar sin barreras de una aventura colosal que nos obligará a tomar duras decisiones en mitad de una guerra entre dioses y demonios. Ahí lo dejo todo. Seguro que más de uno iréis a probarlo. Just Dance 2022 salió hace un mes y ya ha rebajado su precio, justo a tiempo para las fechas navideñas. El divertido juego de baile de Ubisoft es uno de esos que nunca falla como regalo al tratarse de una experiencia única para disfrutar en familia. Así que es un descuento que nunca viene mal, aunque sea una versión digital. El estudio de animación Ember Lab se ha estrenado en el mundillo de los videojuegos con Kina Braves of Spirits, una preciosa aventura de acción que nos sorprenderá por la hermosura de su apartado gráfico, que saca lo mejor de la consola de nueva generación de Sony y que terminará encandilándonos con un divertido sistema de juego. Ha salido este mismo año y se ha llevado varios premios en los Game Awards 2021. Además, ya podemos comprarlo y le han hecho una rebaja del 25%. Sinceramente, desde Bandal lo vemos un chollo y es hiper recomendadísimo. Si alguien comprase a día de hoy los tres juegos originales de la trilogía Mass Effect por menos de 10 euros cada uno, ya podríamos darle la enhorabuena. Imaginaos si en lugar de eso comprase las versiones mejoradas con gráficos actuales, retoques en la jugabilidad y todo el contenido adicional por ese mismo precio. Pues ahí lo tenéis. Quizás os sorprende que incluyamos aquí un juego por más de 40 euros, pero en este caso tiene sentido teniendo en cuenta que Jurassic World Evolution 2 se lanzó hace poco más de un mes y que tiene contenido para dar y tomar, sin contar con las expansiones y actualizaciones gratuitas que se van a ir lanzando. Si sois amantes de los dinosaurios, de la gestión o de ambas, este juego es para vosotros. Bienvenidos a Jurassic Park o Jurassic World. Da igual, está rebajado. La verdad que dan ganas de probar esta maravillosa secuela. ¿Os molan los dinosaurios? Esto ha sido todo, familia, en este especial vídeo de las ofertas navideñas que os traemos de diferentes videojuegos. Echadles un vistazo y desde todo el equipo que paséis unas felices fiestas. Siempre estaremos con vosotros.